Vi este comentario y dice, Andrés, ¿cuánto dinero debo darle a mi vieja? No sé si era medio chiste, medio broma. No me lo voy a tomar como broma porque lo he visto. He tenido este tipo de conversación anteriormente en la oficina. ¿Cuánto dinero debo darle a mi esposa? Decía, a mi vieja. Mira, tal vez tú querés ser un hogar donde tocó ver esto, especialmente si eres chavo ruco. O sea, no estás muy jovencito, eres treintón hacia adelante. Entonces vienes, creces un hogar de hace dos generaciones. Hace una generación, si eres tú, nuestros padres vienen de una generación donde tal vez en algunos hogares se trabajaban los dos. Pero era muy típico que solamente había un ingreso. Papá se hacía cargo del ingreso. Mamá se hacía cargo de la casa y de los niños. En esa época no estaban tan, no tenían tanta cositis. No empezaban los matrimonios recién casados con una casa de cuatro recámaras, tres baños. Era una casa más pequeña. No era necesario tener dos carros. Con un carro había, entonces con un sueldo había. Y nadie se moría. Y nadie tenía ochocientos canales tampoco. El punto es que apenas hace una generación, para uno de ustedes tal vez dos, así eran las cosas. Ahora, como así eran las cosas, se da que si el hombre es el que genera el dinero y es el que controla el dinero, que siente esta así como, como esta carga, como esta cosa que a veces viene y le jala el pantalón, voltea para abajo. Y es una niña chiquita que dice, me das dinero, necesito dinero, ocupo dinero. Y, ay, otra vez quieres dinero. Tú no ves cuánto me mato trabajando para ganármelo. Ahí vienes a pedirme mi dinero. Pero, ¿qué cosa más horrible que un matrimonio esté viviendo por esto? Y es por los dos lados. Por los dos lados. Cuando una persona maneja el dinero, en este caso, el ejemplo este es el hombre, que es muy típico, donde hay casos donde la mujer es la que gana más dinero y hay hombres que se quedan en casa, un poco menos típico, pero también sucede. Se presta para hacer cosas a escondidas. Porque como yo me gané el dinero y es mío, ten un poco, ten 20 dólares para que compren la leche y el pan y los huevos. ¿Y qué sucede? Que la mujer se siente como que tiene que ir con su papá. El hombre se siente como que tiene esta niña fastidiosa y realmente no es matrimonio. Es algo extremadamente tóxico. Y es por eso que recientemente vimos, les platiqué del estudio ese que revela que una vez más, los problemas, los pleitos financieros son la causa número uno de por el cual los matrimonios discuten y terminan divorciados. ¿Cuánto dinero debo darle a mi hija? Imaginan qué cosa, qué cosa más horrible. Es así tu matrimonio. Imagínate ella que diga, oye, oye amor, este, viene el cumpleaños de mi papá, ¿me podrías dar dinero para comprarle un regalo? Qué cosa más horrible. Oye mi amor, este, ¿me podrías dar algo de dinero para ir a comprar un poco de comida? Y si no suelta, manda a la hija, si quiere algo, o hija, ve y dile a tu papá que te dé dinero para esto. Y así tú y yo nos vamos. Y también se da para que por el otro lado haya cosas a escondidas. El punto es que el matrimonio, eso no es matrimonio, eso no saber, es simplemente ignorancia. Es no saber llevar las finanzas de un matrimonio. ¿Sabes qué termina sucediendo con toda esa fricción? Con toda esa ignorancia en cuanto al matrimonio y el dinero. Terminan como la historia de ese niño que va con su mamá y le dice, Oye mamá, ¿te casaste con papá por la iglesia o por lo civil? Y dice la mujer, ¿por tu culpa? Por idiota, hijo, me casé con tu papá. ¿Qué error cometí casándome con el ogro, monstruo, controlador que es tu papá? Y la gente llega a la conclusión que dicen, nos equivocamos, nunca nos deberíamos de haber casado. Pensamos que estábamos enamorados, pero creo que fue nada más un amor repentino. Porque mira cuántos problemas tenemos. Y por no saber llevar las finanzas, por hacer la pregunta de decir, Andrés, y como buscándome un consejo. Andrés, ¿cuál es el consejo correcto? Andrés, ¿cuánto dinero debo darle a mi esposa por semana? ¿Cuánto le debo dar a mi vieja por mes? Tú no le debes dar absolutamente nada. Porque el ingreso, aquí les va el consejo. Para que las cosas funcionen, es que el ingreso no es tuyo y le das algo a ella. No importa quién genere el ingreso, el ingreso es nuestro. Son nuestros ingresos. Es nuestro presupuesto. Son nuestras decisiones. Porque el otro caso es cuando el marido llega, le da todo el sueldo y ella se hace cargo de todo. ¿Qué carga más pesada cuando es así? Porque ahora a la mujer le tocan todas las decisiones. Es una carga, o para uno o para el otro. Y aquel te compra y compra y pide, pues qué, oye, dame 100 dólares porque voy a ir a hacer esto. Espérate, no hay. ¿Cómo que no? Mira todo lo que me friego trabajando, que no hay dinero. Espérate, es que no alcanza. ¿Pero cómo no? ¿En qué te estás gastando el dinero? Es muy pesado, porque no es así. Uno de los dos, el más organizado, puede pagar las cuentas. Pero el presupuesto, se sientan los dos y los dos deciden. Unen sus finanzas porque no son socios de negocios, no son roommates, no es tu hijo, no es tu hija en el caso de déjame darle algo de dinero. Ese es el consejo. Empiecen a operar como nuestro dinero, nuestro presupuesto, nuestras metas, nuestro. Aquí es donde van a encontrar unidad con el dinero. Y también van a tomar ventaja de una increíble promesa de Dios donde trae multiplicación. Porque si ustedes se unen, dice que cuando dos se unen, obtienen más fruto de su esfuerzo. Uno más uno no son dos, son cuatro. No te pierdas de esa increíble promesa de Dios. Esperen juntos. Ese es el consejo. Unidos. Que se acabe esa tensión. ¿Te imaginas? Fuera tu matrimonio si ustedes no tuvieran esas diferencias por el dinero. Sabes que era falta de consejo, pero ahora lo estás escuchando. Me da mucho gusto que estás acá. Siéntate con tu esposo, con tu esposa. Platiquen de esto. Ya es hora. Y luego me avisan cómo les fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!